La expresión hablando se entiende la gente cobra más sentido que nunca para el seminario de literatura infantil y juvenil. Los organizadores del maratón de cuentos podrían haber llegado a un entendimiento con el alcalde tras entrevistarse con él este pasado lunes. Según consta en el comunicado enviado por el seminario, tras conocer la reducción de 6.000 euros en el convenio de 2018, habrían realizado diferentes gestiones para que no se llevase a la práctica la bajada en la cantidad que hasta ahora figuraba en el convenio. La situación podría ser reversible después del encuentro de varios miembros con el alcalde. Según el comunicado enviado por el seminario de literatura infantil y juvenil, Antonio Román entendió los argumentos de este colectivo y se comprometió a reponer los 6.000 euros en 2019 y a buscar una solución para que en 2018 no haya bajada. Tras conocer que el presupuesto municipal de 2018 contemplaba una bajada del convenio, el seminario había mostrado su intención de llegar a presentar una alegación pidiendo que se corrigiera ese punto. Las reuniones mantenidas en estos días les han transmitido la seguridad de que no se bajará el presupuesto consignado hasta ahora en el convenio que suscribe anualmente con el Patronato Municipal de Cultura. Por todo ello y para evitar perjuicios, según destacan desde el seminario, la presentación de la alegación que podría retrasar la aprobación definitiva de los presupuestos no se realizará confiando en que el problema se solucione.